Música Pensando en la salud de todos, prepararemos un bizcocho de limón sin gluten. Para prepararlo necesitamos los siguientes ingredientes. 3 huevos, 240 gramos de harina sin gluten, 15 gramos de bicarbonato, 200 gramos de azúcar, 125 gramos de yogur natural, 90 mililitros de aceite de girasol, 60 mililitros de zumo de limón natural y una ralladura de piel de limón. Mezclamos con una batidora o el mixer Chef Plus los huevos con el azúcar hasta que hagan espuma. Añadimos el yogur, el zumo, la ralladura y el aceite. Sin apagar el aparato, añadimos la harina sin gluten y el bicarbonato. A continuación engrasamos la cubeta con un poco de aceite y después espolvoreamos por encima con la harina sin gluten. Por último, ya en Chef Plus Induction Pro, vertemos la masa en la cubeta. Cerramos la tapa y programamos el menú horno 35 minutos a 173 grados. Una vez finalizado el menú y antes de desmoldar, debemos dejarlo enfriar. Y ya podemos disfrutar de un delicioso bizcocho sin gluten. Gracias por ver el video.